Sé que has ingresado a este video para encontrarte el mejor servidor del 2021 Pero lastimosamente eso no es lo que te voy a mostrar Hoy te voy a mostrar el mejor servidor de la historia Este es el servidor no premium que viene a quitarle el trono a Hypixel y a Universocraft ¿Qué has dicho Misaki Gamer? ¿Este servidor es mejor que Hypixel? Eso no puede ser posible Nunca he jugado en Hypixel pero sé que es el mejor servidor de todos No puede ser mejor que Universocraft Eso no es posible Pues Master Tacoland es el mejor servidor no premium de todos Y en este video te lo voy a demostrar mi rey Así que sin más relleno DJ papá de familia Willy pon unos cumbiones para comenzar con este video Al toque mi rey Y comenzando con la review de este increíble servidor Nada más te registras entras al fantástico lobby de Tacoland Y antes de continuar voy a relajarme un poquito Así puedo explicarte las cosas del servidor más tranqui, más de panas Cuando ya estés en el lobby de Tacoland Para entrar al mejor survival de la historia de Minecraft Vas a tener que ir a los NPCs que se encuentran por aquí O puedes acceder a él desde la brújula Y cuando ya ingreses al lobby del survival Lo primero que te vas a encontrar es el NPC de ayuda y el NPC de tutorial Primero que nada si sos algo nuevo en los servidores survival Te recomiendo que vayas al NPC de tutorial Ya que acá vas a poder encontrarte las diferentes formas de ganar dinero Los comandos que puedes usar en las parcelas Y todo lo que es el survival y muchas cositas extras Todo está muy bien explicado y tranquilamente te podría salir de mi video y guiarte con esto Pero no lo hagas porque si no yo me quedo sin comer No seas malo Pero volviendo al lobby en el otro NPC Nos vamos a encontrar todo lo que contiene el servidor Los warps, el pase de batalla, los multiplicadores de experiencia Los rangos gratis, habilidades y todo lo que te voy a enseñar en este video Empezaré por explicarte los warps o las distintas zonas del servidor Y la primera zona que nos encontraremos es un puesto de reparaciones Que acá podremos arreglar ítems destruidos a cambio de dinero, de experiencia o del material de lo que esté hecho este ítem Y cuando confirmes tu ítem a arreglar Este se pondrá en manos del herrero y habrá una animación espectacular del herrero reparando tu ítem La verdad es bastante bonito y es muy útil este apartado del herrero Pero a este dinero de la economía que lo usas tanto para el herrero y muchas otras cosas Lo ganas por solo jugar en el server Con que jugues 10 minutos en el servidor te van a dar 5000 de dinero Aunque también hay otras formas de ganar dinero que ya te las explicaré a lo largo del video Ya que un warp que quiero que si o si conozcas es el warp crates Estos crates son cofres chetados o cofres con muchas cosas difíciles de conseguir en un survival normal Como ves hay diferentes recompensas y la mayoría muy pero muy chetadas Pero Misaki ¿Cómo podemos abrir estos cofres chetados? Pues a estos cofres los abrís con llaves Que estas llaves las conseguís gratis Si, has escuchado bien, no estás demente Podés conseguir llaves gratis diariamente y semanalmente Las puedes conseguir en el NPC que se encuentra cerca de estos cofres Como ves en el NPC de recompensas podemos reclamar estas llaves diariamente Semanalmente y cada dos semanas También hay llaves de rangos que cuando compres un rango Podés reclamar todos los días el cofre de ese rango Obviamente mientras más alto este mayor recompensa vas a tener Pero con las llaves que recibís cada día que ingreses al server Podés abrir estos cofres y recibir recompensas gratis solo por entrar al servidor Pero algo que te puede tocar bastante OP son llaves del mercado negro Pero ojo que solo puedes acceder a esta tienda si tienes más de 18 años Así que tened cuidado cuando ingreses aquí Ya que acá puedes conseguir tags para personalizar tu nombre Estos tags los compras con dinero del juego y son super baratos Con que estés jugando 40 minutos en el server pues ya te vas a poder comprar uno Ya que cada 10 minutos que juegues en el servidor recibís 5000 de dinero Aunque también podés abrir un super cofre del mercado negro Donde podés recibir increíbles encantamientos super raros y legendarios Como también diferentes armas con encantamientos únicos del server Además también te pueden tocar muchos bloques de diamantes Manzanas hiper chetadas y estrellas de la muerte Que todo esto lo podés conseguir gratuitamente Que es lo que más sorprende del servidor Es fascinante lo que podés conseguir gratuitamente por solo jugar en el server Aunque estas estrellas de la muerte fácilmente las podés confundir con las estrellas del nether Pero no es así Ya que estas estrellas son modificadas por el server Y con estas podés acceder a tradeos ilegales con aldeanos ilegales Vas a poderte encontrar tradeos muy tochos Estos aldeanos ilegales te los puedes encontrar en la mina pvp Que aquí ya vamos a pasar al warp de las minas Iremos primero con la mina pvp donde podremos encontrarnos estos aldeanos ilegales Y al primero que deberías de visitar es al señor de la guerra Ya que si no te tocó ninguna estrella de la muerte Las podés conseguir tradeándolos por bloques de diamantes Y con estas estrellas de la muerte podés canjearlas por libros encantados Legendarios, super raros Y estos encantamientos son únicos del servidor No los vas a encontrar en ningún otro server Estos libros en su propio menú te indicarán su beneficio o que ventaja te darían Y también te indican como aplicarlos Que básicamente es arrastrar el libro hacia el objeto que querés encantar Y ya se aplica el encantamiento Y en los otros aldeanos podremos encontrarnos espadas chetadas con propios encantamientos del servidor También podremos encontrar un aldeano que nos tradea picos chetados y libros encantados para los picos Y también en esta parte habrá un último aldeano que nos venderá como objetos chetados que son consumibles Y estos nos darán diferentes beneficios y efectos Pero ya para acceder a la mina pvp pues solo te vas a tener que largar por aquí Y si, acá habrán materiales bastante chetados De hecho están todos los materiales del juego Pero esta mina es pvp Con lo cual te pueden matar y quitarte tus cosas Pero como el servidor es nuevo Te recomiendo que entres ahora mismo y dejes mi video en segundo plano Así vas a poder chetarte rápido antes de que se llene el server Así que anda entrando ya y venir rápidamente a esta mina Ya que vas a poder conseguir materiales fácilmente y te vas a chetar muy rápido Y algo que le hace especial a esta mina de otras minas pvp Es que cada vez que hayan 10 jugadores conectados en la mina Habrá un evento de cofres aleatorios cada 5 minutos Y vos solo le vas a tener que dar un click a estos cofres Y te van a dar una recompensa gratis Así, como escuchaste Hay eventos en esta mina pvp ¿Dónde has visto eso? Seguro que en ningún otro lado Ya que esto es único de este servidor Y este evento comienza automáticamente cada vez que hay 10 jugadores conectados Pero, como viste antes Hay diferentes tipos de minas Las minas número 1 y número 2 Son minas sin pvp Y son para los usuarios normales Acá vas a poder conseguir materiales fácilmente Sin necesidad de preocuparte por si te quieren matar Pero acá no hay ningún tipo de eventos ni nada de eso Es solo una mina para conseguir materiales pero sin pvp Y la última mina, la mina premium Es para conseguir materiales a un nivel bestial Ya que acá podremos encontrarnos bloques de materiales Bloques de diamantes, bloques de esmeralda Y bloques de todos los materiales Es una mina bastante OP Pero solo tienen acceso a él los que compren un rango Pero no te preocupes que estos precios no son desorbitantes ni de otra galaxia Si te vas a la tienda de Tacoland que te la voy a dejar en la descripción Si te vas al apartado de survival y ahora a rangos Acá vas a poder encontrarte todos los rangos del survival Como te mostré al principio con los rangos Alpa, Elite y Legendary vas a poder conseguir diariamente las llaves de los crates O de los cofres misteriosos para poder obtener más rápido las llaves del mercado negro Aunque con estos rangos también tienes la posibilidad de tener más set homes De tener más casas a la vez Como también vas a tener acceso a tener más parcelas Y también con que compres cualquier rango te van a dar 10.000 de dinero o incluso más Esto va a depender del rango que compres También te dan el kit especial del rango que vayas a comprar Que cada uno de estos tiene encantamientos especiales del servidor Como por ejemplo, Filo 10, Eficiencia 4 y Encantamientos Únicos Como también muchos comandos de utilidad Por ejemplo, acceso a tu Ender Cheste en cualquier momento Y muchas otras ventajas más que las puedes leer en la página oficial Pero para tener acceso a la mina Premium Debes de comprar los rangos Chapo, Jesucristo o Taco Aunque no solo vas a tener acceso a la mina PvP con estos rangos Por ejemplo, el rango Chapo, que es el más económico Al comprar este rango te van a dar 1.000.000 de monedas 300 niveles de experiencia Un kit hiper chetado Y muchos comandos de utilidad Todas estas ventajas las puedes encontrar en la página oficial Que si quieres avanzar rápido en este servidor Pues pedirle la tarjeta de crédito a tu mamá Y cómprate el último rango No, mentira, no hagas esto Pero si tienes mucha plata, hazlo Pero sí, si quieres avanzar rápido en este servidor Te recomiendo que compres cualquier rango Ya que estos rangos no solo influyen en el survival Sino que en todo el server ¿Qué quiero decir con esto? Es que si vos te compras, por ejemplo, el rango Legendary Vas a tener todas las ventajas del survival Y también vas a tener todas las ventajas de ese rango en el Skyward Dentro del creativo y de todos los modos de juegos del servidor Que esto viene 10 de 10 para los latinoamericanos No hace falta gastarnos el doble para jugar en un servidor de calidad Y avanzar rápido en este server Con que compres un solo rango Este influye en todo el server Aunque también puedes ver las ventajas de los rangos Dentro del servidor con el comando barra rangos Y también puedes acceder a la tienda con el comando barra buoy Aunque si ahora mismo no tienes dinero para comprar estos rangos Puedes adquirir rangos gratis por solo jugar en el server Estos rangos los obtenes con dinero del servidor Dinero que solo conseguís por jugar en el server Si volvemos al spawn, al NPC de ayuda Aunque también puedes acceder a este menú con el comando barra ayuda Pero estando en este menú, si nos vamos a kits Aquí podremos encontrarnos los diferentes kits divididos por categorías Los que podemos conseguir de los rangos gratis Los kits de rangos pagos Kits exclusivos que ya te explicaré como conseguir estos Y los kits de creadores Ya que si vos sos un streamer o un youtuber pequeño Podes tener tu propio kit en este server Vos podes pedir que te den este rango Esto igual lo explico mejor en la review de todo este servidor Que te voy a dejar este video en las tarjetitas y en los comentarios Te pasas por el después de que sepas como adquirir un rango gratis Ya que para saber que recompensa te da cada rango Tienes que darle clic derecho y te muestra que te daría el kit de ese rango Por ejemplo el rango dios te da todo un kit de diamante con encantamientos únicos del servidor Por ejemplo en la espada te da ceguera, aspecto de hielo y muchos otros encantamientos Pero Misaki como subo de rango que se necesita Pues si colocas el comando barra ranks en el chat te muestra los precios de cada rango Estos rangos los compras con dinero del servidor Y por ejemplo vos ya tienes 10.000 de dinero y quieres avanzar de rango Pues solo pones el comando barra rank up y ya te sube de rango Así de sencillo, solo con dinero subis de rango y obtenes kits chetados gratis Pero Misaki ya me mostraste todo esto, ahora como consigo dinero en Tacoland Pues la principal forma de ganar dinero es jugando en el server Ya que cada 10 minutos que estés aquí te van a dar 5.000 de dinero Aunque también puedes conseguir dinero con los trabajos Que a estos trabajos los puedes encontrar en el menú de ayuda Y acá puedes seleccionar hasta 3 trabajos Y estos trabajos ya los habrás visto en otro server Pero básicamente vos haces una actividad de este trabajo y te van a pagar por eso Aunque también puedes conseguir dinero vendiendo tus cosas en la tienda del servidor Puedes acceder a ella desde el menú de ayuda Y como ves acá tendrás todos los ítems divididos por su respectiva categoría Bloques, cosas que funcionan con redstone, armaduras, dropeos de mobs, minerales Y todo lo del minecraft está aquí Y por ejemplo vos tenés muchos diamantes y querés venderlos Pues para ello vas al apartado de minerales Y le vas a dar clic derecho a lo que querés vender Y asegúrate de lo que querés vender diga sell price Esto significa que podés vender este objeto Si no lo tiene pues no lo vas a poder vender Pero vos solamente le das clic derecho Y ahora le vas a tener que dar en confirmar Y así vendés este objeto y te van a dar dinero por ello Aunque aparte de vender cosas También podés comprar cosas chetadas Como por ejemplo generadores de mobs, encantamientos y protecciones Que la verdad es algo cara la protección que existe en este server Pero te protege un cuadrado de 50 por 50 Es una barbaridad Pero mientras vos conseguís este dinero Podés hacer tu casa en las parcelas Que son estas zonas protegidas que obtenés gratis Que para acceder a ellas vas a los warps Y ahora a parcelas Y los comandos que necesitas usar en las parcelas Los encontrás en el tutorial que vimos al principio Si tenés flojera de volver al lobby Y después volver acá Puedes usar el comando barra warps Y desde aquí acceder al apartado de tutoriales Y acá en tutorial de parcelas Te encontrarás todos los comandos para usar en tu zona protegida Pero básicamente para crear tu parcela Usas el comando barra peauto Y para volver a tu parcela Barra pep home Y acá en estas zonas puedes construir tranquilamente Sin tener miedo a que te roben Ya que esta zona está protegida Y viene de perlas para empezar cómodamente en el survival Y los otros métodos que no te comenté para ganar dinero Es mediante la lotería Donde acá los jugadores compran un ticket a mil de dinero Y cada un cierto tiempo se hará el sorteo de la lotería Por ejemplo si 10 jugadores apostaron mil de dinero Pues uno de estos 10 va a ganar 10 mil de dinero Es una apuesta Como una lotería de verdad Aunque también puedes ganar dinero en las subastas Donde aquí vos subastas algo Y los demás jugadores pueden apostar por él A ver quien se lo lleva Como en las series o en las películas Donde dicen Yo ofrezco 20 monedas Yo ofrezco 21 monedas Yo ofrezco una suscripción a Misaki Gamer Todavía no te suscribís crack Estás a estas alturas del video Y no te has suscripto Suscribite master Y ya que estamos Sé que este video se me hizo algo larguito Pero si estás escuchando esto Quiero que comentes Soy un Power Ranger galáctico Fusionado con un elefante Si, comenta esto Así yo sé que vos sos un crack Y te ves todos los videos Si me comentas esto Yo te voy a dejar mi humilde corazón O mi humilde like Y también de esta manera Yo voy a saber que sos un master Y que ves todos mis videos Y obvio Suscribite master Pero bueno En estas tiendas del lobby Podes comprarte libros encantados También Drogas Que estos son potenciadores Por ejemplo Podes golpear más fuerte Tener velocidad Salto Y demás También habrá un puesto de bebidas Que en estas También puedes ganar dinero Por ejemplo Si te compras la botella De 5 mil Podes ganarte 7 mil Pero esto es un porcentaje Es de suerte Es como hacer una apuesta Y algo más que tiene de único Este servidor Es que tiene una tienda Para aumentar la experiencia Que ganas Esto lo puedes encontrar En el menú de ayuda Como ves Podes comprar cualquiera De estos potenciadores Sin necesidad de comprarte Un rango Cualquiera que entre a jugar Tendrá acceso A comprar cualquier potenciador De experiencia Con dinero del juego Y también este servidor Cuenta con sus propias habilidades Que las puedes adquirir Con dinero del juego Por ejemplo Podes comprar La habilidad De disparar 3 flechas a la vez También tener un pequeño Boss de velocidad Cuando te hagan daño Y habilidades De este estilo Que las adquirís Y las vas mejorando Con dinero del juego Que anteriormente Te explique como ganar Este dinero Aunque también en este servidor Hay un pase de batalla Como en todos los videojuegos Pues este servidor Incorpora este pase de batalla Que vos vas realizando Las misiones Que te proponen Y así vas a ir Desbloqueando Las recompensas Y si adquirís algún rango Vas a tener acceso Al pase de batalla Premium Y la verdad A este pase de batalla Premium No lo he visto Incorporado En ningún otro servidor Y es por esto Que Taco Land Resalta de otros servidores Tiene un inmenso lucureo Y tiene miles de cosas De hacer Tienes como 10 mil horas Para jugar en este servidor Y miles de horas De diversión Aunque en el server También puedes conseguir Los encantamientos Legendarios Y super raros En el apartado De encantamientos Chungos Y acá A cambio de tu experiencia Puedes comprarte Libros legendarios Raros Y comunes Estos son los encantamientos Únicos del servidor Y los aplicas A tus herramientas Solamente Arrastrando El libro encantado Hacia el item Que querés encantar Pero Esto aún No se acaba Si Todavía no se termina Es larguísimo Este guión Esto que te voy a decir Es una sorpresa Solo para vos Ya que no todos Habrán quedado Hasta esta parte Del video En este servidor Hay clanes Si Hay clanes Con el comando Barra Gang Help Vas a poder ver Todos los comandos Para gestionar tu clan Y en videos futuros Explicaré mejor Para que sirve Cada comando Seguramente este video Lo vas a encontrar Aquí en las tarjetitas Y te pasas por el Después de que termines De ver este videazo Pero básicamente Para crear tu clan Escribís el comando Barra G Create Y el nombre De tu clan Y acá está La sorpresa Para vos Si es que te has quedado Hasta acá Yo he creado un clan Llamado Campeones Galácticos Of Misaki Gamer Si vos entras al servidor Y me escribís un mensaje Privado por el chat Diciendo Soy un campeón galáctico Y quiero ser un Power Ranger Yo te voy a aceptar En mi clan Y estos solo lo saben Los que se han quedado Hasta acá Como vos Que sos un tremendo máquina Y te vas a unir A mi clan Vas a ser un privilegiado Y para mandarme un privado Dentro del server O en cualquier otro servidor Solo escribís el comando Barra MSG Y escribís mi nombre Que es Misaki Gamer 12 Y me escribís Lo que te dije antes Y si te unís a mi clan Cuando ya te acepté Quiero que volvas a este video Y escribas en los comentarios Ya soy un campeón galáctico Así yo sé Que vos sos de mi clan Sos de la patrulla Y por último Antes de irte a jugar conmigo Te quiero comentar Que en este servidor También están Los kits exclusivos Que esto no te lo pude explicar Pero vos podés comprar Estos kits Permanentemente Con dinero real Y los reclamas Diariamente Son kits Super chetados Y podés ver Lo que contiene Cada uno Si le das Click derecho Y los precios De estos Los podés ver En la página oficial Pero algo que los distinguen De los rangos Es que estos kits Son permanentes Cualquier kit Que compres Lo vas a tener Permanentemente Pero hay algunos kits Que no los vas a poder Encontrar en la página Ya que estos kits Son customs Y los podés pedir A algún admin Si te interesa Algún kit personalizado Se lo pedís A algún ayudante Y ellos te darán Un precio especial Para vos La verdad Es una locura Este servidor Nunca en mi larga vida En minecraft He visto un server Con tantas cosas Para hacer Y tantas cosas Que podés conseguir Gratuitamente No es un pay to win Como otros servers A cabo Si te compras un rango Vas a tener Una buena ventaja Sobre los demás Aparte de muchas cosas Que te van a distinguir De los demás jugadores Pero si no lo haces Igualmente vas a poder Conseguir las cosas Del premium gratis Solamente jugando En el server Este server Es grandioso Para los que quieren Pasar horas Jugando en un survival Y no aburrirse Nunca Y también es un buen server Para los que son Más competitivos Y para los que quieren Ser muy pros En un server Tan completo Como este Y por supuesto Este server No se queda Solo con el mejor Survival de la historia Sino que también Tiene muchos otros Minijuegos Que te recomiendo Que los veas En esta serie De videos Ahí te muestro Todo lo que contiene El server Como conseguir rangos Gratis Y mucho más Y master Entra al server Que ahora mismo Estoy jugando ahí Entra Escribí lo que te dije Para agregarte A mi clan Y comenta Soy un elefante Galáctico Campeón De 10 coronas Aquí en los comentarios Entra al server Disfruta Este increíble Y fascinante Survival Y pasate por los videos Que te he ido recomendando Que son una maravilla Y por último Y no menos importante Suscríbete Qué largo este guión